Nuevas y buenas noticias para Ripple y XRP. La casa de finanzas de Kuwait elogia a Ripple en medio de una asociación que tenemos para pagos transfronterizos. Fijaros que XRP es uno de los tokens que más se está recuperando en el día de hoy, en torno a los 5% y estamos en los 64 centavos. Prácticamente hemos estado en los 65, muy cerca de los 66 y parece ser que en este momento nos estamos asentando entre los 64 y los 65 centavos. XRP como te decía es uno de los que más porque luego tendríamos LINK que está en los 7%, tenemos ADA Cardano en un 5% y poco a poco estamos viendo como el mercado de criptomonedas se está recuperando en las últimas 24 horas. Así que vamos a ir con esta última noticia, la cual nos dice que la casa de finanzas de Kuwait califica a Ripple como una empresa de clase mundial en medio de una asociación para pagos transfronterizos. Fijaros, el ejecutivo de KFH, este es un banco, describió a Ripple como una empresa destacada en medio de la asociación con Ripple para pagos transfronterizos. O sea, quiere decir que tenemos un nuevo banco que es el KFH que está ubicado en Kuwait y que va a empezar a trabajar para pagos transfronterizos. Los pagos transfronterizos instantáneos mediante la cadena de bloques de Ripple. Fijaros, dice Tarek Alagel, gerente ejecutivo de transformación digital de Kuwait Finance House, el KFH, recientemente arrojó luz sobre los logros del banco en la banca virtual, destacando el papel de Ripple en la promoción del movimiento. O sea, quiere decir que tenemos este nuevo banco que nos está elogiando. Y, fijaros, dice la asociación KFH Ripple para pagos transfronterizos instantáneos. El ejecutivo de KFH enfatizó su compromiso a invertir en soluciones fintech más sólidas y desarrollo de infraestructura. Dice, los reconoció como necesidades en el panorama bancario moderno. Dice, KFH está cooperando con empresas de clase mundial como Ripple para brindar servicios de primer nivel. En particular, citó que KFH se asoció con Ripple para lanzar un servicio de pagos transfronterizos instantáneos utilizando la tecnología de Ripple. Dice, destacó la intención de KFH explotar sus, bueno, más bien sus esfuerzos de colaboración con empresas de tecnología emergente. El objetivo es diseñar y ofrecer soluciones financieras innovadoras a los clientes. Dice, vale la pena mencionar que KFH es un banco que cumple con la sería, bueno, esto es más bien por la legislación o si vamos a llamar la legislación islámica, ¿no? Que pide, pues, una categoría de banco, una clase de banco diferente a los occidentales en este caso. Bueno, pues, como os decía antes, tenemos aquí esta nueva asociación que, una vez más, esto está demostrando cómo se está expandiéndose Ripple y XRP por toda África, por Medio Oriente. Y estamos consiguiendo que diferentes bancos, pues, elogien a Ripple, ¿no? Entonces, aquí una vez más, estamos demostrando el papel importante de Ripple y XRP en medio de los pagos transfronterizos. ¿Por qué no utilizan otra tecnología blockchain como puede ser Stellar XLM o XMR? Bueno, pues, simplemente porque XRP es el pionero, es el que está ofreciendo la mejor infraestructura tecnológica para que se puedan desarrollar esos pagos transfronterizos. Y, como decía aquí, estos grandes bancos están buscando infraestructura tecnológica blockchain para que puedan desarrollar esos pagos, ¿no? Aquí tenemos desarrollo de infraestructura y aquí, pues, se está reconociendo la importancia de Ripple y XRP dentro del mundo financiero. Una vez más, y esta noticia no es antigua, es justamente del día de hoy, día 5 de noviembre, quiere decir que estamos siempre actualizados en el canal. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete y activa todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Deja tu like en este nuevo vídeo y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. Simplemente quería deciros que esta nueva asociación, pues, nos va a abrir bastante las puertas a más bancos de África, Medio Oriente, que se puedan adoptar, ¿no? Que puedan adoptar a XRP y a Ripple como blockchain para los pagos transfronterizos. Y esto es el comienzo porque hemos visto durante este fin de semana que el precio, pues, no ha parado de aumentar, no ha parado de recuperarse más bien, porque aún no podemos decir que estamos en una tendencia altista. Habría que ir recuperando poco a poco los niveles, habría que ir rompiendo el dólar. Después, en nuestro máximo histórico, los 3,80, y a partir de ese momento podemos certificar que XRP está en una tendencia totalmente altista. Así que nada, chicos, espero que hasta el vídeo os haya gustado. Dejad a vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!